Una, al alta del agua, dos, al alto costo del premio, tres, y por último, y ya descarado luego, al paro de la basura. Quiero que ellos les conteste la verdad, si hay junta de cabildo o si lo acordaron en algún acta. Quiero que ellos me den una respuesta, y ahí está el presidente municipal, que creo que viene. Con el respeto que se merece, que bueno que ya está el presidente ahí, y les pido a todo el pueblo, con todo el respeto que se merece, a quienes me dieron, que creo que hablando también de la gente, que bueno que está el delegado del gobierno también ahí, para que escuchen la situación que está prevaleciendo la reforma. Pueblo de reforma, estoy aquí con ustedes como habitantes del pueblo, como pueblo de reforma, no como regidor, porque el presidente municipal de aquí está, y te lo digo en frente, no nos convoca a sesión de cabildo, solamente convoca a sus allegados, a los que con ellos están de acuerdo, que son los del verde colloquista. Señor presidente municipal, este es el pueblo que le eligió, y es el momento que usted le dé una respuesta al pueblo, porque el pueblo cuando se encabona, ya lo sabe usted, pregúntele a usted a la fe agua, ¿cómo anda? Con la respuesta a la mujer. Quiero decirle al pueblo de reforma, que los reclamos que está haciendo es justo, y el presidente municipal que tenemos aquí en frente, debe ponerse las pilas y dar la cara como lo está haciendo ahorita, porque hablando se entiende la gente, porque solamente las corras y las comandarias hacen pruebas. Y les pido aquí con respeto que se merece Chinovay, que ya es tiempo, que corra a Juan, a Juan y a ese asesor financiero que tiene ahí, que son los que están robando la reforma, y que son los que están robando la reforma, y que son los que están robando la reforma. Juan es el que está robando la reforma. Ojalá estuviera a Juan para que le diera con su cocotazo ahorita esto en la mesa. Chinovay, estaré hecho lejos, pero sea guay, tengo mi cerebro bien puesto en la silla turca. Honestamente, con el respeto que te merecen. Y no tengo miedo, que después me esculpe, de pacto con dolor y sin dolor también. Porque no tengo miedo a las empresarias, tanto del gobierno, como de todas las bolas de policías que andan ahí de los ambicones y a los orejas. Porque sabemos que cuando hablamos y tomamos un micrófono, es porque tenemos los perros de la muera, y decimos que es para porque así es, coño. Desde aquí, desde esa tribuna improvisada que hizo el pueblo de reforma, les pido la denuncia como representante popular, la denuncia de Enrique, no sé de qué madre se ha perdido, y Juan Llandero ahí. Porque son los que se están robando el dinero de reforma. Y vean que si usted, señor Chilo López, Zavala Hidalgo se va a ir a su ranchería, aunque choleto, con el bastón, y después usted va a andar buscando a Juan Llandero para que le eche una firma, para comprobar en el Congreso. Se lo digo como amigo porque yo ya estuve en esa cosa. Y le hago honestamente, póngase la fila. Porque no toda gente te dice, eres el chingón, eres el chingón. Él te habla sinceramente, Juan no es de aquí, chilo. Abre los ojos, coño, chilo, te van a joder esos diatres, coño. Como digo, como amigo, chilo.